¿Cómo están? Qué lindo tenerlos a ustedes hoy aquí, yo amo a mis Gémenis, son el símbolo de los gemelos, de la dualidad, el número 2, cada vez que veo el número 2 repitiéndose, piensan ustedes, mis queridos Gémenis, así que mi signo, este signo de aire, de elemento aire, que los hace ser libres como el viento, siempre andan buscando su libertad. Hoy venimos aquí a responder preguntas del alma, conectarnos con la energía del amor, el oráculo del amor y también el tarot, a ver qué está pasando en tus relaciones hoy. Entonces, si tienes una pregunta, como siempre Gémenis, déjamela en los comentarios, a veces hacemos videos en vivo, donde respondemos preguntas bien específicas sobre la persona con la cual estás conectando, así que activa la campanita para que YouTube te diga cuándo es que son esos videos, te conectas y rapidito haces como que tu preguntita y se la hacemos, la hacemos una tirada y te la respondemos. Hoy la pregunta es colectiva y quiero ver qué exactamente está pasando. Te sale la carta del mago, mira esto, mira esto, es la carta del mago. Tú sí tienes magia para crear, pero en estos momentos te sientes que has perdido esa magia y un Gémenis sin esa magia es como que un pajarito sin un arbolito donde posarse. Entonces, Gémenis, vamos a ver de qué se trata este sentimiento de pérdida que tú estás viviendo en estos momentos, esa falta de magia porque tú eres un signo así como que, como el viento, eres volátil, eres como hipernervioso y en estos momentos te siento como aplacada, te siento como que no estás en tu mejor energía. Vamos a ver de qué se trata, qué está pasando esto, esta frialdad que estás sintiendo en estos momentos. Me vuelve a salir la frialdad, me siento que hay algo, alguien que se ha ido de tu experiencia y te ha sorprendido porque es una persona que realmente tú querías que estuviera a tu lado y te ha dejado bastante sobria la vida. No sé de qué se tratará todavía todo esto, pero vamos a averiguar porque hay como que traiciones, siento como que hay tristezas que has vivido con esas personas, pero tú estás tratando de encontrar la manera de recuperar ese pasado, Gémenis. Tú estás como que no estás vibrando en tu mejor energía que es la energía de la libertad, la energía, uff, me saltan las cartas, me saltan todas esas cartas y las voy a tomar. Voy a tomar todas estas cartas y voy a proyectar la cámara, porque no quiero que me miren a mí, quiero que miren sus cartas. Voy a proyectar la cámara hacia las cartas a ver si las ven bien, avísenme si ven sus cartas perfectamente. Muchas gracias, Gémenis, por estar aquí. Siempre es un honor, un placer. Me saltaron estas cartas y las voy a poner en el orden que saltaron. Hay algo que tú sientes que debe hacerse justicia. Hay una venganza en tu mente en estos momentos y algo que no fue justo. Mira esto, mira esto. Yo no sé si tú sientes a través de estas cartas cuán negativa, cuán sobria es este momento. Y siempre acuérdate que estas tiradas energéticas capitalizan o retratan este momento energéticamente para ti. Y si llegaste aquí, Gémenis, es porque tus guías tienen un mensaje, tienen un consejo para ti. Entonces espera un momento. Lo lindo de todo esto es que esta energía sobria realmente va a pasar. Hay algo que viene en tu vida y que no se está manifestando porque tú, o sea, me sale en reversa esta carta y no se está manifestando porque tú estás enfocada en esta tristeza del pasado y no estás dejando la abundancia y la armonía llegar a tu vida. O sea, tú tienes en esta carta, tú tienes muchas posibilidades de cosas lindas, buenas, vengan. Pero tú estás enfocado en esta traición, en esta desesperación, en estas batallas. Fíjate cuántas peleas de batallas, cuántas cartas sobrias me están saliendo. Lo único que, aunque sea invertida porque así salió, esta carta que es la reina de Pentáculos me dice que tú tienes mucha abundancia y que te enfoques, por favor, en esas cosas que son bendiciones para que las puedas contar y se puedan multiplicar. Porque si tú te enfocas en lo que está ocurriendo ahora, en estas cartas tan difíciles que te están saliendo, realmente vas a seguir manifestando mucho más de eso que te ha estado pasando. Viene algo muy lindo para ti y solo va a venir si tú lo dejas que se manifieste. Haz una meditación con relación a la ley de la atracción para empezar a pensar en positivo y a pedir en positivo. Porque desde la carencia solo se recibe carencia. Cuando estás pidiendo las cosas porque no las tienes y sabes que no las tienes y nunca las vas a tener y no te las mereces, eso es lo que va a seguir pasando. Pero cuando pides las cosas como que, en vez de en reversa, cuando pides las cosas como ya las tengo, ya vienen en mi camino, uno sale de todo esto, uno sale de toda la energía, uno cambia la química de los pensamientos y cambia la química de la vida. Eso es lo que me están diciendo las cartas para ti. Vamos a seguir mirando dentro de estas cartas a ver qué es lo que está pasando, con qué está lidiando mi querido Géminis. Mis hipersensibles signos de agua. A ver, hay una persona en tu vida que ha traído mucha alegría, pero también ha traído mucho dolor. Esa persona yo la siento súper enfocada en lo suyo y no te da entrada en su vida de la manera que tú quieres que te dé entrada. Es una persona que espera por ti siempre y que parece sólida. Es una persona que parece fuerte, confiada, que lucha. Es una persona realmente que tiene su abundancia porque la ha luchado. Y eso te atrae muchísimo de esa persona. Pero tú tienes que empezar a usar tu intuición para que toda esta suerte empiece a revertirse. Para que tú te sientas realmente la persona abundante que tú sabes que eres, Géminis. Tú tienes que empezar a usar todos esos poderes que tú tienes. Tú eres uno de los tres signos del aire. Eso te hace ser libre como el viento. Y tú, en esas ataduras que tú has impuesto para tu vida, has perdido tu libertad. Has perdido tu magia. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Esta situación actual que estás viviendo. Este miedo. Mira, mira esto. El amor está garantizado en tu vida. O sea, tienes el cuatro. El cuatro aquí significa que tú tienes todas las bases asentadas en tu vida, en el amor. El trabajo ya está hecho. Pero ha costado una gran batalla. Esta persona que está contigo en estos momentos sí te quiere. Pero no te quiere de la manera que tú quieres que te quieran. O sea, yo siento que esta partida que tú estás haciendo es la partida que viene de que tú quieres ser libre. Tú quieres ser una persona más alineada a tu ser, a tu personalidad, a lo que tú quieres ser, a lo que te hace feliz. Y que hace mucho tiempo no te sientes así. Por eso estás tratando de encontrar una manera, aunque sea mágica, para tú empezarte a sentir otra vez como la persona que eras. O sea, dice, deje que se marche su ex. Te están haciendo un llamado a que las personas te sientan un poquito ancladas. Te sientan un poquito entre cadenas y apretadas. O sea, como que buscando un poquito de control. Y ese no es tu signo. Tu signo no es de control. Tu signo no es de celos. Tu signo es volátil, pero tu signo es de libertad. Y te siento, o sea, deja que las personas se vayan. Ha llegado la hora de purificar tu energía, dicen las energías aquí en este oráculo del amor. Ha llegado tu hora de purificar todo eso que tú sientes. Tú no naciste para estar anclado a alguien y estar vibrando en negativo, vibrando en los celos y vibrando en la oscuridad. Y tratando de hacer magia para amarrar a alguien. Yo no siento que eso es lo que debes estar haciendo. O sea, eso es esta energía. Es lo que vibra ahora mismo en ti. Pero si tú dejaras ir, si tú dejaras salir, si tú dejaras que las peleas fluyan, que se acaben estas peleas. Entonces tú empiezas a manifestar esto alrededor de los problemas. Tú empiezas a manifestar suerte. Tú empiezas a manifestar lujo, abundancia en tu vida. Esa es la energía del momento para ti. Y un consejo muy importante, que dejes que se marche ese pasado. Que se marche, empieze a vibrar diferente, empieze a encontrar tu libertad. Busca en tus amistades. Busca, me dicen los guías, busca en tus amistades una manera de sanar. Tú tienes relaciones muy lindas con ciertos amigos. Y dentro de tu relación incluso, empiecen a ser amigos. Empiecen a buscar ese amor de amigos que los une. Para que ustedes vean que todas las relaciones, incluyendo las relaciones de pareja, van a cambiar. Es empezar a ser amigos. Porque realmente con esta persona yo siento que lo que está pasando es que son enemigos. En estos momentos no te siento de mucha amistad con esta persona. Y la clave está en encontrar, se me mezclan las cartas. En encontrar una manera de volver a ser amigos. Y buscar en tus amigos un poquito de sanación. Porque te veo un poco sobrio, desconectado y confundido, Gémenes. Y eso no es para ti. Usa la piedra de la amatista. Es una piedra buenísima para ti. Aunque no sea tu piedra. Es una piedra que te asienta mucho. Que te ayuda a revelar tu verdadero ser. O sea, te reconecta a ti mismo. Es como que crea una transparencia esta piedra en tu vida. Para mostrarle a la gente la persona real que eres. Tu aire bonito. Tu libertad. Y empiezan a amarte exactamente como tú eres. O sea, esta piedra es muy poderosa para ti, Gémenes. Empieza a usar la amatista un poquito más. No sé si tengas una pregunta. Déjamela en los comentarios. Si tienes una pregunta específica. Yo quiero saber de la energía de esta persona. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué dice esta persona? ¿Qué está contigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está atravesando? Porque yo te veo yéndote. Y estás buscando una magia. Buscando una manera de salir de tus propias oscuridades. Pero esta persona, ¿qué siente? Esta persona está súper enamorada de ti. Esta persona realmente te ama intensamente. Y tú no sabes si ese amor que esa persona tiene es como que bueno para ti. Pero esa persona, por sobre todas las cosas, sí te ama. Y sale en su energía. Que esa persona está esperando. Porque tú le dejas esa oportunidad. Esa persona sí quiere tener una relación contigo. Yo sé que esto que tú estás sintiendo, ya sean celos, ya sea control, ya sea esto que tú estás sintiendo, ha realmente arruinado tu química, tus energías. O sea, te da mucha ansiedad. Yo te veo a ti, Gemini, con una ansiedad infinita. Cuando tú no vibras en la ansiedad muy bien, tú vibras en la libertad, tú vibras magníficamente bien. Tú tienes que aprender a empezar a conectarte con esa verdadera Géminis que tú eres. Te sale un 3. Y te sale la necesidad de paz. Y te dicen que cuando tú estás pidiendo, 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 pero te dicen que cuando tú tienes paz, Gemini, tú lo tienes todo. Empieza a buscar en tu mundo una manera de encontrar un poquito más de paz. Porque realmente estás vibrando demasiado en negativo. Y desde lo negativo, es imposible manifestar lo positivo. No sé, en esta luna que viene, un último consejo para mí, Gemini. En esta luna que viene, una meditación que te haría muy, muy bien con relación a alivianar esas energías, limpiar esas energías que están tan sobrias en estos momentos para ti, Gemini. Géminis, estás en los extremos. No sé si sea sensualmente o si sea que estás usando los extremos. Pero hay algo que tienes que limpiar de esos extremos. Estás enfocándote en los extremos. Acuérdate siempre de Gemini que la verdad está en el medio. En el medio. Y esto para los Géminis es muy importante saberlo. Porque ustedes tienen esa capacidad de ser duales. De ser un ángel o ser un diablo. Entonces, ustedes tienen que manejar esas dos energías que siempre rigen alrededor de ustedes. Y cuando ustedes se van a los extremos, se van a una de esas energías y ahí nunca se sienten bien. O sea, tienen que empezar a gravitar desde el Yang al Yin y del Yin al Yang. Pero no mantenerte ni en el Yang ni mantenerte en el Yin. Porque en ninguno de los extremos tú eres feliz, Gemini. Géminis, acuérdate siempre de eso, que eso es muy importante para tu signo, mi amor. Entonces, qué lindo haberlos tenido aquí. Géminis, como siempre, alzo la cámara porque me gusta despedirme mirándole a los ojos y dándole un beso grande. Gracias por estar aquí. Yo amo tirar las cartas y conectarme energéticamente con todos mis amigos que están en el canal. Y les mando un beso inmenso y espero volverlos a ver. Aquí déjenme un comentario lindo si les gustó la tirada. Y a ver qué resuena aquí con ustedes. Qué consejos quieren. Porque cuando nos conectemos en la tirada más personal, en los videos en vivo que hacemos, puedo responderles sus preguntas más directas, más existenciales. Entonces, nos conectan. Activen la campanita para que el video YouTube les avise. Ay, yo sí está live. Así que vayan, corran y haganle la pregunta. Y como siempre son gratis. Así que nos encontramos aquí siempre con mucho amor. Los quiero mucho. Que tengan lindo día, Géminis. Bye. Gracias. 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 Gracias.